Ahí ya está. Estamos listos ya. Está grabando ya. Ok. Voy a comenzar. La calora. Ah, debí seguirlo. Ah, el otro día he dicho que el monumento es el amor. Este es el símbolo del departamento. Un poquito más allá, mano derecha. ¿Y a Gustavo le dijera? ¿Cómo estás? Empecemos lo que haces. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Ah, ya! Venga, le llega tarde. Llego tarde ya por algo. Esperamos. Sí, hay el filo aquí, pero que no se pasa. Ok. Vamos a comenzar esta tercera parte. El filo está haciendo. El filo está haciendo. Ok. Vamos a comenzar esta tercera parte. Voy a hablar de cuatro, no, cinco, no, cuatro argumentos. En particular, voy a hablar de áfidos, creo que has visto. Dos modelos por... Ok. Comenzamos, empezamos a hablar... Ok. Estas son las temáticas de las plantas. Y la última está también una planta por la producción de... 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 Sí, sí. Ok. Es... más importante en India en... o... las... naciones en... de ser un... Ok. En Italia se hablaba... de... de... de utilizar... Es que el país puede decirlo hoy en malo. No creo que sea interesado porque los petroleros no quieren que desarrollen otras medidas de detención. Son pequeños insectos. Son pequeños insectos, se pueden ver con lupa, con lupa también. Ojos. 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 Mezが ではないものですが、情熱を移していましょう。 El resultado no es más importante, porque no tenemos una conclusión que es realmente importante. Aquí hay el modelo. Ok, hay una otra cosa que digo inmediatamente porque no sé si olvido el respeto. Aquí hay la vespa, el áfido que es sano y el áfido que está infectado. Y la cosa importante es que el áfido que está infectado de un cóctel... no, no es aquí. Aquí el áfido infectado es mal porque el áfido infectado tiene las medidas en su cuerpo, tiene bacterias en su cuerpo que impide el desarrollo de la larva, impide el mecanismo de control. Ok, aquí la enfermedad es, como siempre, es una mala propiedad. Ok. Ok. Hace acá y cu son los termos que voy a poner aquí. Aquí son controles externos, pero después voy a estudiar el tema 5. Ok, aquí hay la reproducción de la vespa. La vespa es predator, no es un predator, no es un predator. Se reproduce solamente en la presencia de los áfidos. Es preciso de haber el áfido para la reproducción. Ok. También la vespa se reproduce con el áfido infectado. Ok. Simplemente con una diferente constante aquí porque puede no ser el mismo paso de reproducción. La mortalidad y la competición intraspecífica que puede ser. Al final de la investigación vamos a estudiar el comportamiento del modelo cuando los parámetros que indican la combinación intraspecífica entre la vespa, los áfidos y los áfidos desinfectados cambian. Y también el caso de infección. Son los parámetros que no tenemos mesurados sobre el campo. Y vamos a experimentar. Por la reproducción hay algunas ideas. La mortalidad se sabe. Una abeja ha sobrevivido un mes. La vespa se hace más diferente. Por los áfidos se reproducen. Los áfidos sanos se reproducen, mueren. Y por la vespa son también infectados si la vespa tiene bacterias sobre el cuerpo. Y el caso con el cual la vespa depone el huevo y no come, pero la larva come el áfido. Es un caso de mortalidad que depende de la mortalidad de la vespa. Beta es el mecanismo que estamos suponiendo. La vespa puede ser un vector del bacterio su cuerpo y con un caso beta produce en la disposición produce un insecto que es infectado. Aquí hay el caso de infección intraspecífica. Otro caso de infección intraspecífica con los áfidos infectados. Puede ser diferente. No lo sabemos. Los áfidos infectados se reproducen con un caso B. y se reproducen que los híos son, tienen el bacterio. Entonces, el resultado de esta operación es un nuevo individuo. Es la transmisión vertical de la enfermedad. La mortalidad intrusiva para la enfermedad. La predación. La predación con la larva. La competición intraspecífica entre los infectados. La competición intraspecífica entre los sanos. y la transmisión del bacterio para la enfermedad. Este es el borde. y la transmisión del bacterio para la enfermedad. Aquí hay la descripción que... De hecho. Aquí también. Bien. Como he dicho, no tenemos ninguna actividad externa. Estos pueden ser taxos de inmigración en el medio ambiente natural porque puede ser que otros hábitos lleguen en la región. Estamos estudiando, pero aquí vemos la situación. Ok. Hay tres vírus, origen, solamente los hábitos que son infectados, solamente los sanos, las vespas y los infectados. Y, naturalmente, lo que buscamos, lo que queremos buscar es algo que no tiene los áfidos. Realmente no hay ningún sino origen. Ok. Otra posibilidad sea de tener los áfidos que no tienen la infección, que son defendidos contra otras vespas que pueden llegar al sistema. La presencia de áfidos, especialmente la presencia de áfidos infectados, es un malo sistema. Aquí hay todas las condiciones de visibilidad y estabilidad. Se puede ver que se puede ver que le he escrito un poco diversamente, pero creo que esta condición aquí va a ser la oposición. Sí, la oposta de esta aquí, creo que esta aquí es la oposta de esta aquí. Ok. Dijo, hecho porque se puede ver que podemos ir del equilibrio que no contiene nada al equilibrio E2 o E1 y de estos equilibrios al equilibrio de existencia. Ok. No hay existencia en ambos tipos de áfidos. Ok. Se puede ir de aquí a ahí con los áfidos en este caso y después también los áfidos sanos entran al sistema. Ok. No es posible llegar a este equilibrio dentro porque no hay una bifurcación en este caso. Sí, la transmisión de E2 a E4 no es posible porque tenemos una transmisión, una asunción que no lo previene. Pero de E1 a E4 sí. Hay cuatro sí porque tenemos los infectos y las vespas van a ofrecer. Pero de E2 a E4 hay dos poblaciones que cambian. No, no es posible. Por las bifurcaciones transcríticas, estos son los parámetros críticos. Ok. Se pueden describir los cambiamientos en los circuitos en esta condición. Sí, como he dicho, el único equilibrio que permite la erradicación de los áfidos en la origen, donde desaparecen también las vespas. Pero si tenemos como objetivo la erradicación de los áfidos, claramente las vespas son producidas en laboratorio y son tratadas sobre el territorio de interés. Podemos pensar que la perdida de la vespa es un precio que podemos pagar para eliminar la calamidad. Ok. 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 Aquí hay simulaciones. Tenemos algunos datos biológicos donde dejamos. Y como he dicho, solamente la... en este caso, solamente... Ok. Los datos no son... Me necesitan a mí. Había hacer algunas calculaciones por obtener los parámetros que me he preciso de haber. Y espero que sea correcto, porque es una ría con la que hablar creo que ha hecho algo. Si por vosotros lo mismo, estoy feroz de no haber calefacción. ¿Has pedido? Sí. Ah, sí, sí. Pero vosotros estáis sentados, creo que es posible que tenéis frío. Pero yo... Yo me muevo y por mí es un problema. No. Si tenéis frío... Me supera. A ver. Gracias. Si tenéis frío, lo... Empezamos otra vez. Esa es una consulta. Los términos controles externos. ¿Podría explicarlo? H... ¿Podría explicarlo? ¿Podría explicarlo? Sí, no. No lo tenemos. Pero que... Simplemente... Consideramos la situación... Puede ser... Controlo... Eliminación de algo más. Exacto, pero no he... Investigado esto. Ya, pero biológicamente... ¿Qué sabe? Se nos explicó... Ok. Una posibilidad del control... O sea, una mortalidad que es causada por... Ah, ya. Son otros controles. O... O... También... Podría ser una inmigración de este... Insectos de otros... O sea, en este caso son de especial. ¿Cómo? Son de especiales. Es... Tienden a cero. Para la... Para el modelo. Sí, son cero. Son cero. Son cero. Son cero. Son cero. Lo... 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 Como se dice al... Al comienzo... Lo poné... Porque... Pensamos de estudiar... Este caso también... Eh... Al final... No creo que... No. Ok. Ok. Bueno... Aquí... Tenemos algunos parámetros... Y vamos a investigar lo que... Se pasa cuando... Los... Eh... Eficientes de competición intraspecífica... Eh... Estos son los... Los valores... Estándar... Que... Tenemos como... En... Bases... En los que... Lo que se pasa cuando... Varias. Varias... Eh... Tenemos esta superficie... Si... Dicho... También... Nosotros días que nos muestran lo que se pasa aquí... En la competición entra... Las respas... Y aquí hay el caso de... de la infección de la vespa que pone el huevo en el láfido y contrapacaliente infecta. Y claramente la formación de Vespas no ha influenciado, claro, que es una transmisión exterior. Pero la importancia por A es por B porque, como veis, aquí los áfidos sanos son XO, vamos a ver otra parte. Aquí los infectados son menores, pero cuando el taso beta es sobre el punto 2, los áfidos sanos desaparecen. Hay solamente los infectados. Cuando la presión intraspecífica de las Vespas es pequeña, las Vespas son muchas y cuando crece la Vespa es pequeña. Y por los áfidos aquí hay poca importancia, por los infectados, con una buena población de Vespas, los infectados son pequeños y van a crecer con el crecer de esta población. Ok. 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 Una variación de la otra, creo. Probablemente otros parámetros. Ok. Creo que es un rendimiento de esta figura, de esta situación. Ok. Esta figura. Tenemos también la competición intraspecífica por las Vespas entre los áfilos que son sanos. En esta situación los sanos desaparecen. Aquí hay piezas. Aquí hay piezas. Minus 6. Minus 6. Esto es solamente el país. La población va a desaparecer. Y tenemos solamente el equilibrio E3, creo. Se llama. Solamente con Vespas y Vespas. En esta situación, así como antes, cuando la crece, la competición de las Vespas crece, las Vespas crecen, crece la población de infectados. En este caso, voy a repetir que es malo porque son los áfilos que tienen un mecanismo de defensa contra el relator. Ok. Ok. Aquí hay otro ejemplo con la visión intraspecífica entre los áfilos infectados. En esta situación es similar. Aquí hay un pico, sí, una crecita de la población relativamente alta de sanos. Hay una pequeña disminución aquí y creo que este es el blow-up, el engrandimiento de esta situación. En este caso se ve claramente que hay una bifurcación transcritica aquí porque el blu o o menos escuro significa que el blu o menos escuro significa que la población es menos. Esta es una línea de difurcación transcritica que corresponde algo aquí en mente y también aquí. se ve poco, pero hay una línea también. Es una discontinuidad en la derivata prima de los superficios. de los infectados. Aquí el parámetro A es el parámetro C, C, me recuerdo C, pero creo que la competición intraspecífica entre los infectados. Aquí el parámetro A es el parámetro A es el parámetro C, pero creo que la competición intersepecífica entre los áfilos sanos y los infectados. Aquí C es la competición entre los cinco. Nuevamente, la población de los áfilos sanos desaparece. C es una acción buena porque la población de los infectados va a decrecer más grande. Y, naturalmente, no se cuesta porque esta población es la única en la que los respos se puede producir. Entonces, si esta población va a cero, también no se respos se puede producir. No significa. Aquí otra situación entre C y beta. Beta prácticamente tiene poquísimo efecto, en el sentido que cerca de cero los áfilos sanos sobreviven. Los infectados son pequeños y hay una situación un poco mejor aquí que aquí por las vespas, en función de si tenemos el mismo comportamiento que A. Aquí el comportamiento es el mismo porque A es cero, esta región aquí. Creo que es un engrandimiento de esta región. en función de la población que a la población, en función de cómo se puede producir. Yo creo que es un engrandimiento de esta región. Otra situación con G y S y la competición intersecífica entre los áfilos sanos va a desaparecer. mal comportamiento de la vespa es el mismo, porque allí no se refiere a la situación de ambos insectos y se ha el mismo comportamiento. Es posible controlar los áfidos solamente en un rayón mucho limitado en los cuales yo esperamos. Las otras son cuentas, pero creo que la importancia del modelo es solamente cualitativa en esta situación. El problema es que los parámetros que aparecen en la simulación son parámetros intrínsecos. Los insectos son muy difíciles. Particularmente esta es una conclusión de la bióloga. Dice que si podemos controlar la población de los áfidos, es preciso utilizar no solamente una especie, sino más especies de parasitoides. Parasitoide no. 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 Lo decía antes, pero significa simplemente una especie que no preda directamente, pero, como se dice, es un problema. que causa un daño a través de otras medidas, como la oviposición. El modelo más completo contiene también los predatores de los áfidos. Ok. Y aquí el modelo es realmente complicado. No voy a explicarlo en todos los detalles. El problema es que estas, que son ladybug, en italiano son cocineras, no sé cómo se dice. Cinitas. 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 De bacterias. De bacterias. Estas van a infectar. Estas van a ponerse sobre el cuerpo del predator y, como antes, pueden ser transmitidos a otros áfidos. Ok. Pero el problema es que, en el modelo, las cocinitas son generalistas. Las vespas, antes, esta especie de vespa estaba especialista. Y, en el modelo, puede poner los huevos solamente en los áfidos, en ningún otro insecto. Ok. Aquí, este cocinitas comen áfidos, pero comen otros insectos. Ok. Este es el modelo. Este modelo solamente en general. Porque todas estas escrituras son funciones que vamos a ver un poco más en los próximos slides. Que van a explicar. Ok. Lo que quiero mostrar aquí es que el modelo antecedente contiene solamente los términos. Ok. El término es mucho más grande. Ok. Cuando hablamos de un modelo con la cocinita, sabemos la posibilidad de que las vespas son vectores. Las vespas que no son vectores, se vean que son vectores. La imagen es buena. No sé otro. Aquí tenemos los áfidos, nuevamente, y aquí hay las cocinitas. Las cocinitas que no tienen sobre el cuerpo los bacterias y las cocinitas que son vectores. Y también tenemos el bacterio que está libre en el agua. Sí. No olvidé. No olvidé el, 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 creo, por sí, yo, tenemos el bacterio en el, el bacterio en el agua. agua en el virus en el vacío. Aquí tenemos solamente contar los bacterios que son en el virus. Ok. Sí, podría ser una idea de contar también los bacterios que se prueban en el cuerpo de los infectados, más en el modelo está intratable así, más en el caso. Ok. Aquí hay la reproducción de las vespas y creo que esta es la decisión a ver si hay creo que es la competición y la que se hace el ve representa la mortalidad natural y La competición intraspecífica entre los áfidos sanos contra los sanos. Y el mismo con la mortalidad que es causada también, si hay mortalidad causada por el bacterio, lo sabemos, pero es una letra diferente. El B, la mortalidad, la competición B, representa los bacterios libres que mueren, pero que son también asumidos para las vespas, para los áfidos, para las genitas, sobre su cuerpo. B significa realmente bacterio libre en el ambiente. Si está sobre el vector, no es más en el ambiente. Es importante poner las definiciones exactas que se indica, porque si no hay confusión, las ecuaciones que se construyen, no tienen señalificado, magari no inmediatamente, pero después se descubre que hay infecciones. Esta es una contaminación que puede ser directa o inmediata por un vector. La contaminación directa significa que la vespa se contamina directamente con un bacterio que está en el ambiente. La competición indirecta con el vector significa que la misma vespa puede ser infectada por un áfido que está infectado. La vespa va a infectarse con un áfido que está en el cuerpo del 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 áfido. Y por las otras situaciones similares. Porque cuando se hay D, significa que hay un contacto con el bacterio. Ok, el bacterio no está aquí porque no es importante en esta situación. Aquí hay un contacto con el cuerpo del áfido que está en el cuerpo del áfido que está en el cuerpo del áfido que está en el cuerpo del áfido. Que está en el cuerpo del áfido que está en el cuerpo del áfido que está infectada y los míos son infectados. Y por la coccinegia… Cocine dirá. Oh, cocinita. Cine. Cine. Hino prendido하고 como ser presente en el ister Operation 어머��라. Cine. Cozinita, cocinita. Coginita, cocinita, cocinita. No, cinita. E te dicen cocinita? Cicn. Cocinita, eno. Cocinita, eno. Cinita no. Cinita solamente. Ah, cinita, ok. IJNITA. It means little china. Sí, sí, sí. Cinita. Ok. No estoy seguro porque los hijos de la chinita se reproducen y también tienen bacterios en su cuerpo, probablemente porque permane en el medio ambiente de los suelos. Ah, no, no. Porque, sí, cuando preparé el slide, este no es la reproducción, ok. Estas dos son la reproducción logística de las chinitas. ¿Por qué? Se ve aquí. Cuando tengo ARCED, tengo la reproducción de ambas, los sanos infectores, ok. Que luego hay un nuevo individuo que está sano, pero hay la competición entre los sanos y toda la población y también la competición de los infectados con toda la población. Cuando se soman las dos ecuaciones, estos términos dan un término logístico que es Z plus J. 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 Esta es la reducción. Está particionada en la competición interespecífica, está particionada en los subconflictos. Ok, al final tenemos PJ, que significa PP. La predación, ok, la predación es un problema por todos los insectos. Las chinitas comen los áfidos sanos y infectados y comen las chinitas que son infectadas comen también los mismos áfidos. Pero este termo es un termo de reproducción y este termo debe aparecer en la ecuación de las chinitas sanas. Biológicamente, cuando los insectos se producen, creo, siempre... Ok, los áfidos son diferentes porque los insectos se producen en las fases. Los huevos, la larga, la pulpa y el insecto. Entre estas transformaciones, si hay algo en el ambiente que afecta el huevo, la transformación no va a afectar el huevo a largo plazo. Es el motivo por que todas las posiciones se buscan en la ecuación de los áfidos sanos. Aquí tenemos los bacterios. Aquí tenemos los bacterios. Realmente, los bacterios tienen una reproducción. Y este termo aquí que es una... Ok. Estos son los bacterios que están en el ambiente. También. Cuando las chinitas encuentran... Ok. Reproducción. Cuando las chinitas comen el áfido que está infectado, el áfido se abre y una parte del contenido de bacterios va a ser en el ambiente. La otra parte es comida para la cochinita mañana. El B... Ah, creo que habíamos hablado del B antes. Porque son trascasibles. Creo que es todo. Ya hay con los... Ok. Cuando... Ah. Aquí no hay la ecuación por las vespas. Pero cuando la vespa emerge en efecto adulto del áfido sano o del áfido sano, como vespa sano o como vespa infectada, el áfido muere. Esta es una mortalidad por el áfido sano. Y también tenemos una mortalidad por el áfido infecto. Esta es una mortalidad por el áfido. Esta es una mortalidad por el áfido. Ok. Esta es una mortalidad por el áfido. Ok. Voy... Ok. No hay... No hay más aquí, pero voy a mostrar el papel. No solamente el papel, ¿eh? Esta... Ok. Hay claramente la primera parte. La segunda. La primera parte que... 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 A mí mismo no voy... Ok. Hay las figuras que son preparadas por la bióloga. Porque... Esta es una revista de matemática de Parma en Italia, pero los biólogos quieren tener estas figuras. No he dicho nada. Y aquí hay una discusión, una análisis con los equilibrios. Aquí hay los equilibrios, ok. Todos los que son admisibles. Hay otros que no aparecen aquí. Porque con ocho ecuaciones, creo que tenía cuatro páginas de... Por la lista completa, creo que hay 256 posibilidades. Ok. Entre cero y no cero. Sí. Y aquí son... Eh... Son... Admisibles. Con una numeración que... Es como la tengo en el papel... En la carta a mano. Que no tengo. Eh... Tenía la misma numeración porque si no... Eh... Había una gran confusión. Ok. Eh... Entonces... Hay otro más. Sí, ok. Es solamente... Seize. Eh... Con una discusión... Que... Eh... Esta es una interpretación. Ok. Aquí hay, por ejemplo, solamente las chinitas. Como vectores y sana. Eh... Aquí hay, por... No sé. ¿Qué escuchas? Aquí hay... Estos son los bacterios, creo. Estos son las vespas. So... En ambas vespas, los bacterios... Los ávidos infectados... Nada más. Ok. Por ejemplo... Es... Explicar... Eh... Ok. Otra situación. Se... Calculaciones. Eh... Este es un caso particular, ¿no? La estabilidad. Sí. La estabilidad. No sé qué nivel que son estábiles, sino... No. 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 Todas estas cuantidades aquí, 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 es preciso tomar agua aquí, ponerlo en las ecuaciones anteriores, ponerlo en la altura, pero he hecho esta computación que dice una altura que me gustaría de ver, que claramente no se puede decir absolutamente nada de experiencia sobre el mundo. Ok, esta es la primera parte, tenemos, ok, en las tres partes que van a venir, en una cuarta, no, voy a ser un poco más rápido, hay dos colaboraciones, no sé si lo conocéis, pero él falleció dos años atrás, cuando completamos el trabajo. Fui científico, muy valiente, fui un amigo, lo conocí solamente dos años, porque lo invité por un pequeño workshop, y luego empezamos a trabajar, entonces era realmente una cosa muy preciosa. Ok, el modelo aquí, aquí está la diferencia, tenemos los áfidos sanos, los áfidos infectados, que son llamados E, porque E, porque E, porque E está por expuesto, y F, que es el fungo, es en la media urina, la diferencia es que ahora el fungo es una... Ok, el fungo puede entrar en el cuerpo del áfido e impide al bacterio de sobrevivir. O sea, el fungo es una forma de control del áfido. En esta situación, la infección es una cosa buena, porque realmente lo que hablamos antes, la infección estaba diciendo que el bacterio pide la reproducción de la larva, el fungo que infecta el bacterio. Ok. Durante el workshop había biólogos y había los matemáticos, y los biólogos tomaban datos del medio ambiente sobre los números de áfidos que estaban muertos en el medio ambiente. Y me preguntó, eh, yo soy un matemático. Y me dice, el áfido que estaba muerto está en el ambiente una o dos semanas en el espacio. Y yo le preguntó, eh, sí, pero yo soy un matemático. Quiero saber cuál es la vitamina de un cadáver. No sé si. A ver. Ok. Eh, matemáticamente lo que es interesante de este modelo es que el crecimiento de la planta depende, hay un crecimiento basal, ok, A, pero el crecimiento de la población en los áfidos. Pero este es el crecimiento, y significa que no es que p es proporcionado a esta cantidad, pero es el crecimiento de la planta, p es la derivada de p, que depende de esta cantidad. Y esto significa que en el modelo donde tenemos p que es aquí, no, está bien, que es aquí, el áfido se reproduce con, de manera que es proporcional a la su población y también a la cuantidad de plantas que son en el ambiente. En vez que poner la cuantidad de plantas o el crecimiento de la planta, siempre ponemos esto. No podemos usar una variable que sea p por la su población. Eh, otro problema, no, otro problema, pero hay, sí, los fungos que constituyen una mortalidad por los áfidos que son infectados y los fungos que también comen los áfidos. Disculpa, ¿hecho el término N al cuadrado? Sí, ¿por qué lo sabes? Es una variante del crecimiento logístico. ¿Por qué? Bueno, la diferencia es que, ok, si no hablamos de esto, termine en esta situación, tenemos una reproducción, una mortalidad basada en la competición introspecífica. En la situación logística, escribimos algo como esto. Ok, por esto. Este problema, cuando hemos confrontado con datos del campo, bueno, aquí, la asunción es que R es siempre positiva, el taso de crecimiento. Pero, algunas veces, se puede haber dados que dicen que hay una reproducción, como si es efectiva, porque hay sin la mortalidad, que tiene una cuantidad, y hay la mortalidad natural, y la mortalidad natural puede ser más grande que la reproducción. Y si R diventa negativo, este término diventa un positivo, en un ascenso, en el sentido. Cuando, no hablo de esta situación, porque, hablé de las liebres, la primera vez creo, tenemos con Bertolino y dos estudiantes, que trabajaban sobre la liebre, el conejo de coca de alcohol. Otras situaciones, no fue preciso, de, 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 particionar, R entre el taso efectivo y la mortalidad. Porque, otra mente, los datos que el biólogo tenía, no, no, no tenía ascenso. No tenía sentido. Ok, creo que el resto es explicativo. Explicativo. Eh. 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 aquí, hay, un diagrama que Nick, ah, hay los equilibrios, esta es la pulgación, hay, el equilibrio en cero, que no contiene, ah, punto, creo. cero. Vamos a ver, vamos a ver, Un cero contiene solamente los áfidos, el equilibrio que no queremos. Ok. Hay una bifurcación transcrítica. Ok. Cuando a es menor que pi, tenemos solamente la bifurcación. Después, tenemos el equilibrio que, eh, no es bueno, aquí, y cuando pi, eh, sobre, a, a capello, a sombrero, tenemos el equilibrio, eh, existencia, y, eh, lo que, queremos, porque, tenemos los, en el sistema. Ok. Creo que, si puede calcular, no, no me gusta mucho, es, si puede, no, abled, el modelo, se puede, el biológico, el 0, es importante, puede decir que, la, la epidemia va a reproducirse o no, si, si, el 0, sobre 1, como el COVID, ahora, por lo menos, en Italia, la, la epidemia va a, va a crecer. Ok. Ma, el problema que encontré, no hablo de esto, en este curso, es que, intenté, un modelo, la, la, por, estudiar un caso, la hipótesis particular, que no lo describo, ma, eh, eh, hemos, hemos calculado, el, el 0, el 0, el menor que 1, no, la epidemia, eh, también, témica, porque, hay, una bifurcación, subcrítica, eh, eh, mismo si, el 0, eh, eh, negativo, el equilibrio, eh, de, eh, endemicidad, permanece. Eh, debemos, eh, obtener un valor del 0, mucho, mucho, pequeño, por, eh, erradicar la epidemia. Eh, la razón por qué no, no me gusta mucho, porque, si, si el 0, eh, más grande que 1, ok, en este caso, el cuadrato, se tiene la, la epidemia, o, en este caso, la infección de los fungos, se, se produce, en este caso, la infección es buena, ok, en este caso, en este caso, una enfermedad, es una cosa negativa, pero el factor que, el 0, el 1, eso significa que, la infección es una enfermedad, ok, no es garantía, garantía, lo sé, ok, creo que dice todo, eh, estrés, nuevamente, que la infección, que permanece, en este sistema, es una, el único caso, ok, aquí, hablamos de, volatán, que son, los compostos, orgánicos, volátiles, que son, emitidos, normalmente, para, las plantas, en este trabajo, en este trabajo, origina, del mismo workshop, en Noruega, con colaboradores italianos, es una idea que, hemos hecho, tanto workshop, entre nosotros, pero, el problema, es que, es un trabajo, que, ellos, son de Nápoles, que, sabían, que, había, una colega, que, sobre el mismo tema, y, descubrimos, después, que, prácticamente, es, el mismo, creo que, de, sí, perdón, no sé si, ahí está, ahí está, ok, es el trabajo, lo descubrimos, a, a posteriori, a, después, pero, hay una diferencia, el trabajo, en, pero, son los mismos, en la concepción, hay una diferencia, importante, yo, insisté, antes, de conocer, este trabajo, es, el fatto, que, si, los, con, compostos orgánicos, para la planta, la planta, no se mete, trámite, trámite la piel, ok, la piel, es limitada, y, esto, esto, significa, que, no se puede, eh, modernizar, este fenómeno, con un crecimiento de palcos, ma, tenemos, hacer, eh, a, emplear, eh, que, hay un, eh, un crecimiento de la emisión, cuando la piel, toda, emite, todo lo que puede, esto es el límite superior, ok, eh, la diferencia con, eh, con el modelo de férgola, es, eh, en este termo, este termo, que veo, aquí, este, este, aquí, este, ok, anyway, eh, ok, ¿cómo se escribe el modelo, el segundo? Bueno, esto, el modelo, este modelo, este modelo, aquí, arriba, no, 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 este, sí, ¿cómo se llama? Vaya, sí, sí, sí. El primero es el modelo de Publix, el 12, como eso, el 3, no sé si es el tercero, esta es una función de x, 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 0 está por, hay constantes, hay cuadrado, hay cuadrado. Los tres componentes de, el 1 es alfa, el crecimiento de. Ok, hay la reproducción, hay las plantas, los áfidos, y los predadores de los áfidos. Las plantas se reproducen logísticamente y tiene el daño que los áfidos causan. Obviamente, si hay muchas plantas, los áfidos no pueden invadir todas las plantas si hay alimentación. Este es un gaño por los áfidos, pero los áfidos tienen una mortalidad natural y son comida por las chinitas. Las chinitas tienen una mortalidad natural, un avantage para la relación de los áfidos, también un otro término. Este otro término no tiene ser variable porque es un término de inmigración. Y aquí estamos suponiendo que las plantas van a emitir estos compostos químicos a un taso normal beta. Ok, cuando las chinitas sienten este composto químico, son atractas para... Cuando la planta es atacada para los áfidos, va a emitir este composto con un taso mejor. Y, por tanto, tenemos una migración que va mucho más grande. La migración, estamos suponiendo que viene fuera de lo que estamos considerando, donde están evidentemente números de chinitas porque es como una constante. que van a funcionar. Ok. Podemos calcular los equilibrios de estabilidad, la intensidad. Tenemos que hablar. Tengo a mostrar esta figura porque es nuevamente una figura de sensitividad con los parámetros de la energía. que es la capacidad portante de las plantas y que es el vantaje que la predulosáfines. Los áfines ganan por comer la linfa de las plantas. Lo que es interesante en este gráfico es que, si observáis lentamente, aquí hay una superficie aquí y otra superficie aquí. Ok. Como he dicho la primera vez, cuando hay dos superficies, estas denotan el máximo y el mínimo de una oscilación. Esto significa que en este intervalo de etapa entre uno y dos, más o menos, las plantas, los áfiles y también las chinitas van a oscilar. Esta es la dinámica. Ok. 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 No hay otra cosa sin importancia. Ok. El segundo trabajo con Britton, lo que terminamos con la lesión. Vamos a decir. Es. Es una colaboración con Renzi que es un representante de la Turchía y la Acción Europea. que no estaba solamente pero se trobarse una vez por año continuamos a hablar con sus laboratorios es un biólogo que nos aquí hay el modelo el modelo las plantas las plantas de patas tienen un parasita que se llama colorado una cucaracha que come las joyas no sé si es presente aquí en Perú en Chile también en Italia hay un problema la acción europea se llamaba no hay nombre el nombre era 3-way interaction por planta son tres formas de interacción es solo la planta que en el medio sobre hay el área en los insectos y sobre la superficie hay un tipo son tres entidades de la acción que se preguntaban de investigar aquí hay la cucaracha aquí hay la pata y aquí hay la micorrisa que es un problema que es que es que es la cucaracha se come la planta con un mecanismo una vez más el mismo termo compare aquí hay una reproducción de la planta porque puede crecer pero no más que puede diventar un árbol hay mortalidad natural y hay la acción de la micorrisa este modelo es interesante porque es un modelo que es de prevención prevesa entre la cucaracha y la planta más la simbiosis entre la micorrisa y la planta porque los dos signos son así es una mezcla de dos diferentes tipos de modelos ok voy a decir ok el punto débole de este modelo como he dicho es que la micorrisa es completamente indipendente el modelo se puede reducir solamente opciones tras una destacada y tenemos a usar un modelo más general almano tiempo y después no yo ya tiempo y mismo estudiar esta otra vez como ok por las dos funciones hay dos posibilidades matos con impactos y yo son las funciones que representan la simbiosis entre la micorrisa y la planta ok por tanto tenemos dos entonces tenemos dos dos un poquito diferentes se pueden calcular los aquí significa simplemente que la ecuación es mucho complicada los trabajos están en el trabajo tenemos aquí esta vista y aquí hay una ecuación transcrítica tenemos la planta la micorrisa es D D D lo que es donde está D aquí la mortalidad de la micorrisa que normalmente mucho 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 ok cuando la mortalidad de pequeña la micorrisa es active sobrevive la pianta y no hay posibilidad de invasión de la cucaracha cuando se tiene este valor la cucaracha penetra en el sistema invade el sistema la planta comienza a tener problemas después la micorrisa desaparece y la cucaracha van valor de la capacidad importante y hay significativo no 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 hay si las iones en este yo que no tiene las cucarachas hay hay bifurcación cuando la micorrisa desaparece y aquí hay un de los parámetros la simbiosis cuando este parámetro al valor 4 el la cucaracha invade el sistema antes tenemos solamente las patas corrisas está paciente porque estamos en después hay coexistencia cuando hay el valor 5 aquí hay oscilaciones de nuevo la figura más alta los máximos en la línea roja los bien otra situación con el equilibrio de coexistencia inicialmente tenemos solamente la risa de pata después existencia y después oscilaciones esta resistencia ok otro diagrama importante que tenemos una mapa de las bifurcaciones que se desarrollan entre los fallos en particular lo que son coloradas son difurcaciones que hemos buscado matricamente y no analíticamente porque era difícil que tenemos una parte con datos reales que ven sí y y y este valores hemos trabajado que Estos son tratamientos por el tipo de tratamiento por alimentar la planta solamente con, no sé, que el mañón significa los derechos de los animales. En Italia siempre emplea el mañón, en italiano se dice letame, no sé. Y aquí hay una otra forma, creo que sea un proceso que es adicionado, y también hay la situación en la que se usa solamente el fertilizante. Obviamente, el objetivo de la acción europea estaba de estudiar medidas biológicas, orgánicas, de estudiar el crecimiento de las plantas. Ok, aquí hay otra calculación para establecer los parámetros del modelo en términos de datos. Aquí tenemos las simulaciones con datos más o menos reales. Y se ve que en esta situación la cucaracha va a ser zero. Estas son simulaciones con datos en el máximo. Aquí hay una situación de sensitividad entre los parámetros de los modelos. Los parámetros del modelo. Y aquí hay una pequeña oscilación, algo más. Esta variable aquí es 10 a la menos 6. Ok, eso es rumor, esencialmente. La cucaracha la cucaracha va a desaparecer. Aquí hay oscilaciones un poco más diferentes de co-resistencia. Y aquí hay las mismas situaciones, las mismas oscilaciones en función de los parámetros del modelo. Este es el último argumento, cinco minutos. Ok, la giotropa es una planta que se puede emplear por la producción de combustible. Esto se hace en algunas naciones como la Birmania, no sé si se dice Birmania. Es un español, Birmania, Tailandia, India. Es una planta que resiste en los aridos, que permanece en los aridos. Ha muchas buenas posibilidades. Naturalmente no hay una gran posibilidad industrial, ma es posible. En India en particular se tiene que valorar esta conclusión, que mismo los campesinos pequeños pueden cultivar esta planta tan pequeño y tener un pequeño nero. Cuando la venta, cuando la venta, la factoría de producción local, que es pequeña, se puede explicar como desarrollo. Si, aquí hemos estudiado dos diferentes situaciones. El problema es que la planta va a ser infectada por una mosca bianca. Ok, aquí tenemos el modelo por la plantación, significa que tenemos X e Y, que son los insectos. La Benimisa tamaci, y aquí hay una planta. Naturalmente esta es la mosca que está infectada. Esta es la planta que está infectada. Como he hablado mucho poco de epidemias, pero en general la epidemia se transmite por planta. Cuando hay un vector, la contaminación interviene entre un vector que es portator y la planta sana, o la planta infecta con un vector que es sano. Aquí hay un vector que es город que, cuando la planta infecta viene, un insecto sano que come la planta infecta y aquí se ve que ex sano come la planta infecta y también una planta que está sana viene comida come comida de un vector de un insecto que el vector que está infectado y bien con la planta que tenemos que ir mucho más ahí existencia estabilidad la bifurcación en este caso hemos creado una ubicación de ojos en la posición estas son las asociaciones este es el diagrama de información en función del parámetro de infestación de las plantas para los por los insectos 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 se establece una ausencia y aquí hay que tenemos parámetros diferentes valores diferentes pero creo que son si son las sí que no sólo acción es cierto son en algunos casos es siempre simplemente significa que la variación en el la situación resta yo prefiero esta es una sensibilidad calculada con los mecanismos los clásicos de tomar las derivadas parciales en función de los parámetros severa que se pasan que se pasan en el tiempo antes solamente yo prefiero la mía es explica en el mismo llamas y menor menor esfuerzo analítico por eso es la marca pero no ok aquí hay un problema de control mal cuando estudiarlos o gamma son de control por bien aquí por intentar de prevenir la infección de los de las moscas blancas en las plantas aquí hay un resultado teórico aquí hay una simulación con el control que se debe administrar que es un poco complicado pero significa que no se hace nada los primeros 10 días se va a incrementar la implementación del control del el sprain de de algo químico que por matar los insectos hay un pico aquí y después no se hace perfectamente eh ma quiero no quiero hablar del modelo de pachiar porque el modelo pachiar es modelo en aquel el campo de producción es realmente pequeño hay el campesino y hay el campo que es pequeño pero en esta situación la hipótesis es que el camino controla cada día todas las plantas si ve una planta infectada la estirpa puede una otra planta sana en su vez ok por modelar eso tenemos a hacer un poco más complicado que es esencialmente está el termo aquí ok aquí hay las plantas que son removidas para la mortalidad natural y la acción humana el único parámetro que tiene un valor que no es claro que puede ser beneficio al final que no no me recuerdo todos los años aquí tenemos cuatro ecuaciones hay una otra que no es biológica presenta el esfuerzo de los campesinos que son que son ok yo soy un poco nervoso con en el título querido hablar del modelo de para explicar que cuando publicaron el trabajo no me hicieron nada y cambiaron el título con la palabra la capacidad de influir sobre las opiniones de los campesinos con la el problema es que esta palabra que estaba una palabra muy caliente en India en estos años se debía estar en el t y a mí me estaba un poco mal porque no me dieron nada y con este título no se comprende la diferencia con el otro modelo es importante que está la publicidad aquí pero no es el punto fundamental del poder y claramente va a influenciar esta ecuación la ecuación de las plantas infectas y también la ecuación de los sectores en este modelo yo trabajo y está aquí también por trobar una formulación que es racional por ello ok ponemos aquí ponemos una cuestión de evolución ponemos aquí finito si tú quieres una esta es una lección muy importante si tú quieres introducir una nueva variable es importante que tú estudias cómo esta variable va a influir sobre todo el sistema no solamente hay una otra charla que entendió años atrás ok hay un modelo de como eso de ecosistema vamos a introducir la temperatura ok la temperatura crece con el cambiamiento climático la temperatura va a ser un termo adicional sobre una de las ecuaciones si la temperatura crece todos los parámetros de reproducción toda la capacidad importante son influenciadas para la temperatura no se hace un modelo así así ok los tres son porque es realmente importante ok aquí tenemos la análisis espero que hay no se no se algunas en esta situación tenemos el efecto de administrar campañas de necesidades frecuentes lo que se suele que es importante que esta campaña son administradas suitablemente frecuentemente ok porque no sé si hay una otra simulación si el espacio de tiempo es mucho grande se pierde entre una campaña y la otra se pierde el sentido y hay situaciones de todas las situaciones del grama de educación basta porque no soy exhausto gracias eso está que es la 11 he dicho que es para lamentable y vamos a también hay importancia y voy a la charla el jueves creo a la